No quiero avanzar demasiado antes de que Óscar en realidad nos cuente como un poco como la idea general del proyecto, pero sí quería dar las gracias por la invitación, muchas gracias. Me hace mucha ilusión por varios motivos, me estaba dando cuenta de que de hecho es fabuloso el encuentro con Óscar en un contexto así como tan diferente, porque compartimos estudio, entonces a veces tenemos conversaciones de una manera como mucho más íntima, y entonces de repente compartir así en la extinidad, como se ha comentado esta tarde, pues seguro que nos va a suponer pensar en tiempo real, pero de una manera sutilmente distinta. Otro de los motivos por los que me parece muy guay estar aquí es porque parte del trabajo, bueno, parte de las conversaciones que ya han tenido lugar esta tarde, pero sobre todo como uno de los ejes fundamentales del trabajo de Óscar, creo que se afina, nos ayuda a afinarlo mirando alrededor de otra manera, y este contexto es fabuloso para eso, porque no hace tanto había aquí una liebre mecánica, una liebre mecánica perseguida por perros sometidos como a un régimen como muy particular, como de, si queréis, espectáculo, apuestas, todo lo que nos podemos imaginar en torno a ello. Entonces, creo que es un contexto especialmente interesante, por lo creepy, si queréis, para hablar de las urgencias, para impugnar como ciertas categorías diferenciantes entre lo humano, lo no humano, lo inteligente, lo no inteligente, como decía Alejandra hace un momento, o incluso la propia categoría de lo artificial, si pensamos en un perro. Entonces, es solo por compartir como este entusiasmo de que podamos hacer el ejercicio de no desconectarnos del contexto, como espacio, como ensamblaje complejísimo, sociotécnico ya en sí, también a través de su historia, de su historia reciente que está todavía latente, para pensar estas cosas no acudiendo a las zonas ya quizás demasiado comunes de, no sé, las relaciones en una red social, que puede activar inmediatamente como actitudes demasiado rápidas de culpa o de victimismo. Es como, agarremos esta pregunta juntes aquí durante un rato, conectándonos con ese automata liebre. Esta es una invitación, me hacía ilusión compartirla en público. Y bueno, luego hay una tercera cosa por la que me hace especial ilusión estar aquí, y si no te importa la comparto porque yo creo que va a ayudar para dar entrada a la explicación. Es que hace pocos meses tuvimos una conversación con la gente del Vector aquí en el Canódromo, también hablando de tecnopolítica como cronopolítica, y preguntándonos por esos vínculos con las unidades, herramientas y configuraciones del tiempo, de esa abstracción que es el tiempo, que a la vez es como absolutamente configuradora de la experiencia. Y entonces lo dejo aquí anotado como pista, porque creo que la conversación con Óscar va a tener mucho que ver con el tiempo, con una toma de tiempo específica, o varias. Vale, pues muchas gracias Jara por introducir un poco la conversación, y bueno, muchas gracias también a las instituciones que han hecho posible esto, han dado esta beca que es importante para que podamos investigar, y tengamos recursos para desarrollar nuestras ideas o materializar nuestros proyectos artísticos. Y me tiene intrigado eso del tiempo, pero ahora lo veremos. Y bueno, voy a introducir un poco lo que sería el proyecto de Metamusic Machine, que tiene como un marco general, que marca como un horizonte, o un camino, como una idea detrás, que sería la de construir como una máquina, con sus algoritmos, con su parte corpórea, que se alimenta como de música humana, música humana de diferentes lugares, diferentes temporalidades, y a partir de cómo esta música humana, pues a través de matemáticas, va extrayendo casi como en un proceso alquímico, como esencias de este material de entrada, y luego va generando un proceso de resintetizar esas esencias. Una de las cosas que hay un poco detrás también es como, bueno, apropiarnos de la tecnología y darle como unas vueltas, darle unas sacudidas y llevártelas como a otras maneras de hacer, otra manera de pensarla y otra manera de experimentarla. En este caso, una de las ideas como que a mí me pongo más intencionalidad es en esa búsqueda de evitar como la normalización que producen estos modelos matemáticos, que siempre tienden a comprimir, a normalizar, a crear como algo que representa a un grupo. En cambio, como en mi aproximación, escojo como material que es muy diferente, casi casi imposible para ese instrumento matemático, estadístico, de crear como, encontrarle como un patrón, y para poder llegar también como a un territorio nuevo, o una nueva, en este caso, materialidad sonora, que también nos, como nos haga luego, resonar en otros lugares. También con esta cosa de, en el diseño de estos sistemas, ceder cierto privilegio humano, o cierta agencia al sistema, que, bueno, en este caso es más como un agente maquínico, o una serie de agentes maquínicos, pero bueno, pueden ser biológicos, o pueden ser interacción entre diferentes tipos de agentes no humanos, siempre también con un humano, nunca nos podemos salir de la ecuación, pero intentando colocarnos como en otro lugar, en otro tipo de jerarquía. Dentro como de este marco general, he podido desarrollar, o como de esta matriz, como una primera rama, una primera tentáculo, que es Metamusic Machine, bueno, florece en Markov Beat, porque utiliza cadenas de Markov para crear este modelo como predictivo, que, bueno, Markov era un matemático ruso, que a principios del siglo XX, creo, pues desarrolló estos algoritmos, ¿no? que a partir de la memoria de unos estados, puede, bueno, se generan como unas matrices de probabilidad y puede predecir como el futuro de esa secuencia, ¿no? Y funciona muy bien para, como sistemas simbólicos, como puede ser el lenguaje, por ejemplo, los predictores del texto de móvil suelen utilizar estos algoritmos, o los han utilizado. Bueno, esta primera rama o tentáculo se focaliza en el ritmo, en material rítmico y tiene como un enfoque muy reduccionista y minimalista, ¿no? Entiende el ritmo como cuando intentas acordarte de un ritmo de una canción y golpeas con un dedo, ¿no? Que no hay como varios instrumentos de ritmo, ¿no? Sino como una cosa mucho más minimalista. Y luego, a partir del análisis de los ritmos de varios materiales que hay, bueno, está este tema que también se ha apuntado la charla de antes, que es qué data introducimos, ¿no? Qué datos estamos introduciendo. Quién tiene esos datos también, ¿no? Porque también estuve como investigando todo el tema de datasets, de datasets musicales, y, bueno, no es tan fácil acceder a ellos, ¿no? Pero, bueno, y, bueno, sí, son cosas que son importantes, ¿no? El tipo de datos que introduces y luego, no sé, cuestiones que también te van apareciendo cuando vas trabajando con estos algoritmos. Es, por ejemplo, donde estableces como ciertos cortes epistemológicos o sesgos, es decir, tú tienes un string de datos, ¿no? Y tú tienes que en algún momento discretizar y establecer unos rangos, ¿no? Dónde estableces esos cortes, cuánto rango hace, ¿no? Que sería también la resolución y como pequeñas variaciones ahí también producen unas variaciones de salida bastante grandes que en este caso no es tan importante porque, bueno, el sonido o ritmo está más como en un contexto estético, ¿no? Pero pensándolo, extrapolándolo a otros lugares, pues es interesante, ¿no? Esa cuestión que hay detrás. Sí, solo como un apunte, esta noción del corte epistémico está tomada de la... Bueno, la conversamos igual desde las tecnociencias feministas, ¿no? Y como de manera muy rápida, un poco para que continuéis la conversación con nosotras, tiene que ver con detectar que los instrumentos de observación de la realidad de hecho participan en la formación, la conformación de esa realidad. Entonces, una vez más, ese corte trae consigo como una enorme responsabilidad, ¿no? con respecto a dónde está teniendo lugar, qué es lo que se está considerando, ¿no? como ontológicamente válido o pertinente y cuál es la finalidad también de esa observación, teniendo en cuenta que se va a modificar la realidad a partir de esa observación. En este caso, la observación tiene más que ver con una escucha, ¿no? Estamos hablando de materia sonora y a mí me parecía cuando hablaba preparando esta conversa con Óscar que ese momento en el que Óscar tiene que hacer un corte como a pesar de una voluntad como de delegar agencia y que efectivamente está teniendo lugar hasta cierto punto, ¿no? Hay una especie de delegación de agencia o de por lo menos como compartir la participación en una composición pero sin embargo en el momento del corte, ¿no? En ese momento de la, ¿cómo le llamabas? discretización, ¿no? Hay una decisión que está absolutamente cargada como de unas experiencias como muy específicas por parte, en este caso del usuario de la máquina entonces veis como de repente todas las categorías que ya han salido durante esta tarde, ¿no? El contrato social del usuario esa subjetividad como medio ya cristalizada sobre todo teniendo en cuenta que la propia herramienta va a empujarle a que sea que habite como en calidad de usuario y no de otra cosa ese corte ya está absolutamente orientado, ¿no? Está orientado por unos parámetros tecnopolíticos como muy claros está sucediendo ya en un mundo y de una manera concreta Solo era como un apunte acerca de esta cuestión del corte ¿no? Si queréis como del corte agencial porque es muy pertinente también en el proceso si queréis como de trabajo como interno íntimo de elaboración de esto y bueno igual abro otra zona de conversación porque tenemos muy poquito tiempo y creo que es muy pertinente que es ¿dónde tiene lugar esa toma de decisiones? ¿no? Otra vez no está teniendo lugar en un espacio neutral ni inocente hay una constelación de técnicas tecnologías protocolos y aparatajes infraestructurales que se están dando encuentro para que bueno este momento del corte tenga lugar y a mí en concreto me llama mucho la atención la decisión de tuya de utilizar esta plataforma de Google Collab ¿no? para trabajar porque porque ahí se dan encuentro como unas formas tuyas de producción como muy situadas y muy vernáculas ¿no? si quieres como hasta muy mundanas con un mecanismo que es absolutamente homogenizante universalizante ¿no? y que básicamente participa en la reproducción de lo muy probable ¿no? como de de los de los de las composiciones bastante probables entonces creo que hacer corte tomar decisiones de corte bastardas ahí es un gesto muy difícil y siempre va a ser limitado entonces quería invitarte a que nos contaras un poquito más de la plataforma de los motivos para utilizarla y de las del funcionamiento básico y de las anécdotas igual con respecto a esto ¿no? a esto que te has propuesto como hacer este este trabajo como tan periférico ¿no? con respecto en tensión con los las lógicas de eficacia eficiencia optimización que rigen ¿no? esa esa plataforma misma no hace falta explicar que es bueno Google si bueno siempre he intentado como mantener la mayor autonomía en varias dimensiones ¿no? y la tecnológica es una de ellas ¿no? por eso también como aprendí a programar ¿no? porque la programación está llena de un montón de decisiones ¿no? y no es nada neutra ¿no? en este caso de empezar a investigar sobre inteligencia artificial y te das cuenta de que claro ya ni siquiera puedes ejecutarlo en tu propia computadora ¿no? necesitas una computadora con un GPU de no sé cuánto tal entonces bueno está hay otra opción que es Google Collab que bueno tiene sus cosas buena entre comillas que te facilita como ese trabajo de poder investigar y poder correr esos entrenamientos en en sus maquinones ¿no? que están por ahí y aparte pues bueno tienes todo ahí conectado tienes tu Google Drive donde guardar las cosas tienes bueno trabajas con un entorno que se llama Júpiter que es como Python pero bueno y que también te permite compartirlo con cualquier otra persona y demás pero bueno también ¿qué pasa con ese código? ¿no? de pronto Google está teniendo en sus servidores un montón de conocimiento ¿no? y un montón de 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 investigación también bueno ya tienes que pagarle también porque si no no te dejan entrenar más de te pones a entrenar bueno 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 lo de la inteligencia artificial yo bueno siempre me voy un poco entre la tecnofilia y la tecnofobia ¿no? y también como decían antes de inteligencia no sé por lo que estoy como un poco intuitivamente viendo son como máquinas enormes de estadística pura probabilidad y que se entrenan a lo bruto consumiendo un montón de recursos porque son yo no sé cuántas horas llevo ahora entrenando algo todavía no me ha dado ningún resultado son como baby pero horas y horas que están ahí como y sí como a nivel de consumo de recursos es muy es muy bestial claro que luego van afinando lo que se llaman como las pesas ¿no? que es como lo que rige un poco las probabilidades para acercarse ¿no? al resultado un poco que se espera que en mi caso tampoco esperamos ningún resultado ¿no? entonces bueno también estoy intentando conocer conocer mejor esa tecnología para poder también llevártela a otros lugares gracias pues con esta explicación yo creo que podemos retomar la cuestión del tiempo y que no se quede colgando sin explicar como que muy a menudo cuando se explica de manera sencilla que es un algoritmo se tiende a utilizar esta metáfora de la receta de cocinas ¿no? y hasta hasta un punto hace sentido ¿no? porque hay un seguimiento de una serie de pasos de operaciones específicos pero lo que he aprendido a entender de las carencias de esa metáfora es que trae consigo como una peligrosa linealidad ¿no? y una linealidad además como de causa consecuencia en el tiempo que no que no da tanta cuenta como necesitaríamos del complejo funcionamiento de este tipo de operaciones y quizás una temporalidad más apropiada para hablar de este tipo de operaciones ya no es tanto la del feedback loop ¿no? de la cibernética como primera sino la de la temporalidad recursiva ¿no? como que tiene que tiene como como esta este comportamiento como más más espiralado ¿no? bueno eso además de que necesitamos otras dimensiones ¿no? distintas a esta o acompañando esta cuestión de la temporalidad ¿no? que participan en esa experiencia pero en los comportamientos maquínicos el tiempo fíjate acabas de decir que que hay unas operaciones para esta pieza específica que requieren muchísimo tiempo y a la vez son tan exigentes a nivel computacional que necesitan como un despliegue ¿no? como muy muy extenso sabiendo que están procesando a una a una velocidad hiper turbo ¿no? entonces hay una convergencia de los tiempos y hay una no linealidad también en ese comportamiento que me parece como muy 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 llamativa y que a la vez siento que necesitamos como tratar de de otra manera para poder detectar por ejemplo cuestiones como el una que estás señalando tú desde el proyecto que es como la acumulación de memorias culturales o el borrado de algunos gestos el lenguaje con el que funciona la plataforma de Google Colab claramente tiene como una catalización muy occidental ¿no? entonces por ejemplo hay ya desde sí desde el procesado mismo hay un sesgo cultural y político e ideológico como muy marcado entonces hay una hay una volviendo a la cuestión del tiempo hay una hay una cuestión acerca del del comportamiento de esas de esas secuencias como recursivas que que provoca una una experiencia si quieres ya somática que es muy es muy interesante ahora la vais a poder experimentar como dentro de un dentro de un de un ratito porque hay algunas cosas que no podemos que no podemos decir como analizar discursivamente pero desde la práctica artística se transmiten como casi casi directamente y la la experiencia de la escucha o del baile de una de una composición en la que se ha dado cabida a unas agencias no humanas la trae la trae de una forma distinta y hay una hay una cosa que pasa que pasa por el cuerpo no sé cómo no sé cómo explicarlo creo que hay un punto en el que no podemos hablar de la abstracción del tiempo más que con un par de palabritas y sin embargo desde la pieza de Oscar llega a transmitirse como que cuando pasamos diez minutos dentro de esa elaboración como recursiva del ritmo sucede y solo invito a experimentarla y escucharla desde ahí pensando en que no es exactamente un loop lo que estamos escuchando si bueno se puede escuchar abajo en la instalación y bueno ahí a nivel como estructural o como de loop cuento un poquito ahí me ha venido un poco la conexión con la pieza en esta pieza de abajo lo que tiene es como tiene como siete archivos de música creo que hay uno de Malasia otro de Europa otro de bueno de diferentes zonas y lo que he ido creando son modelos como acumulativos he creado un modelo solo de un archivo un modelo de dos un modelo de tres un modelo de cuatro un modelo de cinco un modelo de seis un modelo de siete y luego he ido restando uno tengo una especie de cuadrado cuadrado mágico y cada uno de estos modelos ha creado un número de secuencias y lo que puedes escuchar como en ese loop es esta como secuencia acumulativa donde cada vez se va complejizando más el número de como de entrada pues gracias por sí 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 gracias por compartirlo y sin os apetece compartir algo tenéis alguna pregunta alguna duda alguna provocación gracias jara bueno muchas gracias gracias jara Gracias.